Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de La Ranita, donde hoy vamos a ver cómo se juega al juego del Euromillones. El juego de ámbito internacional de loterías y apuestas del Estado, que se juega en nueve países de toda Europa y que ofrece los botes más interesantes a los que se puede optar en las loterías españolas. Otros botes que llegan a rondar los 200 millones de euros en alguna ocasión. Bien, vemos el boleto de Euromillones, que consta de 5 bloques de apuestas, que es el máximo que se puede hacer por boleto, con dos matrices bien diferenciadas, una, la matriz numérica entre el 1 y el 50, y una matriz conocida como Estrellas, que consta del 1 al 12. La apuesta simple de un precio de 2,50 euros sería marcar 5 números en el bloque superior y 2 estrellas en el bloque inferior. En la parte de abajo, como en todos los boletos de loterías y apuestas del Estado, tenemos las opciones de jugar a un sorteo semana en curso o dos semanas. El Euromillones se juega los martes y los viernes por la noche, con lo cual, si eligiéramos un sorteo, sería siempre para el siguiente sorteo que se celebrará, la semana en curso para el sorteo o los dos sorteos que quedaran por celebrarse en la semana en la que nos encontramos, y dos semanas, que sería la opción de jugar a los sorteos pendientes de la semana en curso, más los dos sorteos de la semana posterior. En el bloque, en la matriz de la derecha del boleto, vemos la opción de jugar a puestas múltiples, hasta un máximo de 10 números y un máximo de 5 estrellas. Para empezar, veríamos cómo es una apuesta simple. La apuesta simple sería, hemos dicho, marcar 5 números en la parte superior y 2 números, 2 estrellas en el bloque inferior. Esto sería una apuesta simple para un solo sorteo, un precio de 2,50 euros. Si decidiéramos jugar a puestas múltiples, hemos dicho que tenemos la opción de 6, 7, 8, 9 y hasta 10 números, la opción de 3, 4 o 5 estrellas. Lo más habitual es jugar las múltiples en el bloque numérico. ¿Por qué? Porque acertar estrellas no nos sirve en principio para nada si no tenemos al menos un acierto en el bloque numérico. Con lo cual nuestra recomendación siempre es, en caso de tener un presupuesto limitado, dedicarlo a aumentar el máximo posible las opciones de acertar números. Es decir, jugar a puestas múltiples en los números en lugar de en las estrellas. La más común, la que normalmente se apuesta en el euro millones, es la de 6 números sin ninguna estrella, que es un precio de 15 euros por sorteo. En este caso, en lugar de 5, elegiríamos 6 números en el bloque numérico y 2 estrellas, que es la apuesta normal. Esta apuesta nos costaría para un solo sorteo 15 euros. Para dos sorteos serían 30 euros. Como hemos dicho, el euro millones ofrece grandes premios. Es muy interesante al menos participar, porque la opción siempre está. Es un juego complicado, las opciones son muchas, hay más de 139 millones de combinaciones, pero si no lo intentas, no ganas suerte raneros.